No es prudente caminar por los muelles de noche, pero el viejo Tobías nunca fue prudente. ¿Dónde puse esa linterna? Ah, aquí está. Muévanse, amigos. Espero que no estén durmiendo. Aunque con este par nunca se sabe. Vamos, por dinflones. ¿Por qué no vienen de una buena vez? Tú. No. Oh, sí. ¿Viste qué hermosa está la luna? Mírala bien. Pues será la última vez que lo hagas. Un hueso duro de roer, ¿eh? Pero no para la banda Tiki. Un momento, amigo. Espera. Un momento. Ya estamos. Sí, señor. Un segundo. Que recobramos el aliento. Uf. ¿Listo, hermano? Sí. Entonces... ¡Cookamonga! Buena gente de YouTube. Mi nombre es Pedro. Y hoy les traigo un nuevo video de cómics. Esta vez vamos a hablar sobre la historieta nacional o sobre el cómic nacional. Y tenemos a Dubon y Manatí de Quique Alcatena. Tenemos el primer tomito que salió hace varios años que tenemos por acá. Y tenemos el nuevo tomo que acaba de salir hace muy poquito. Este que vemos acá. Muy bonito tomo. Y bueno, ya los leí a los dos. Les voy a dar mi opinión y también les voy a mostrar lo que vemos por acá atrás. Que son unos prints muy buenos que tenemos firmados por Quique Alcatena. Así que ahora vamos a ver un poco los prints y después vamos a ver estos tomos. Por acá tenemos el primer print que les quería mostrar. Que es sobre la Mujer Maravilla que estaban regalando en la comiquería Meridiana Comics el día de la Mujer Maravilla el año pasado. Y bueno, acá vemos el dibujo de Alcatena muy bueno. Me encanta. La verdad que es muy bonito. Y por acá vemos la firma. Ahí está. Para cielo de colección Alcatena. Ahí lo vemos. Ese día había muchos dibujantes regalando estos prints y también firmándolos. Y bueno, aprovechamos y trajimos algunos para el canal. Por acá tenemos, este fue de otro momento, pero igual también es de Meridiana. Tenemos acá esta portada de Batman de dos mundos. También firmado por el gran Alcatena. Y por último les quería mostrar el print de Wonder Woman que tenemos por acá atrás. Ahí lo pueden ver. También es homenajeando una portada de La Mujer Maravilla. Ahí está. Y la firma la tenemos acá arriba para cielo de colección Alcatena. Así que ya que estaba, que les mostraba los cómics de Alcatena, quería mostrarles estos prints. Que la verdad que estoy muy contento. Y cuando pueda y cuando seguramente va a haber algún otro evento firmando prints o alguna cosita. Voy a llevar mis cómics de Dubón y Manatí a ver si me los puede firmar el gran Alcatena. Ahora sí vamos a ver el primer tomo que salió hace varios años ya. Hace bastante de Dubón y Manatí. Acá tenemos la portada con estos personajes que no se sabe bien el origen de estos personajes. Pero que está muy bueno. La editorial que saca estos cómics es comic.ar ediciones. Acá vemos que tiene un formato pequeño. Este tomo es muy económico. Está a unos 450 pesos si no me equivoco. Por acá vemos el lomo. Ahí espero que se vea bien. Y acá tenemos la contraportada. Ahí pueden leer un poquito si quieren. Y ahora vamos a ver lo que contiene adentro este tomo. Que la verdad que está bastante bueno y es recomendable. Por acá vemos la primer página. Escrito y dibujado por Quique Alcatena. Por acá vemos que dice que hay mil ejemplares de este tomo. Y que fue impreso en noviembre del 2013 en Artes Gráficas Buschi. Y vemos toda la información. Por acá tenemos una introducción. Y después arranca el tomo. Ah, me olvidé de decir las páginas. Son 96 páginas. Y acá arranca la primera historieta. Y este tomo que la verdad que es muy divertido. Tiene historias muy graciosas. Y la verdad que está muy bueno. Me gustó mucho este universo que creó Alcatena. Donde tenemos varios personajes. No solo Dugon y Manatí. Sino que también tienen sus propios villanos. Tenemos a Tobías que es este señor que siempre está con ellos. Tenemos a Pepita. Tenemos a varios personajes. Varios enemigos también. Y muchas referencias. Tanto al cómic como a la cultura pop. Tenemos referencia a los Beatles. Tenemos... Acá tenemos al corto maltés. Tenemos referencias a la JSA. A los héroes de la Edad Dorada. Tenemos a Pinocho. Acá lo tenemos a Pinocho. Hay muchas referencias. Muchos personajes también reconocibles. No dicen su nombre pero son reconocibles. Y tenemos estos dos personajes que son Dugon y Manatí. Que son muy graciosos. Y que nos recuerdan mucho. Al menos a mí me hacen acordar mucho. A las tortugas ninjas. Y toda esa época donde salían los motorratones de Marte. Y todo ese tipo de animales que eran antropomórficos. Y que eran superhéroes. Acá tenemos a este personaje. Que se parece mucho a Spider-Man como verán. Pero es un villano. Esta historia es muy recomendable. Es muy graciosa. Tenemos varias. Acá tenemos la Legión Costera. Que es una especie de Liga de la Justicia. Como les contaba. Ahí pueden ver los dibujos. La verdad que es muy recomendable. Es económico. La calidad de la impresión es buena. No encontré defectos ni nada por el estilo. Y está muy bien. El dibujo de Alcatena es muy bueno. Ustedes eso creo que ya lo saben. Y bueno. Acá está el tomo. Acá vemos estos personajes. Que son Bo de Esponja y Patricio. Y por acá termina. Son varias historias. Son unas 7 u 8 historias. No me acuerdo exactamente en este momento. Pero son varias. Y algunas muy buenas. Algunas hasta hablando también de proteger a las especies que están al borde de la extinción. La verdad que está bastante interesante este tomito. Y ahora sí vamos a ver el tomo nuevo. Que salió hace muy poquito. Que ya tiene otro formato. Como verán. Tiene un formato más de cómic tradicional. Este tenía el formato de historieta más clásica. Como verán ahí. También por cómic art. Comic.art. Y acá tenemos la tapa. Tenemos brillo en toda la tapa. Vemos estos colores. Y estos personajes. Que la verdad que están muy bien. Son la legión costera. La antigua. Y la nueva. Todos los personajes que hay por atrás. Y seguramente van a encontrar referencias con el Capitán América. O con Superman. O con diferentes personajes. Con Aquaman. Como verán por acá. Van a encontrar muchas referencias. Y por acá tenemos el lomo del tomito. Ahí pueden ver las nuevas aventuras de Dugon y Manatiki. Que es Alcatena. Acá tenemos la sinopsis. Por si quieren leer. Y acá tenemos esta imagen. Y nada más. Vamos a verlo un poquito por dentro. Ahí vemos. La primera imagen. Este tomo es a todo color. Tiene 80 páginas. Y fue impreso. A ver que lo encuentre. En diciembre del 2020. Por FP Impresora S.A. Ahí vemos. Acá tenemos una descripción de algunos personajes. Por si no tenemos el tomo anterior. Que la verdad que se puede leer tranquilamente. Sin leer este tomo. Este tomo. Que salió primero. Pero. Recomiendo que compren este tomo. Porque hay varios personajes. Que aparecen en este cómic nuevo. Que ya habían aparecido anteriormente. Y está bueno. Tener un poco más de contexto. Sobre los personajes. Aunque no es necesario. Y pueden leer directamente. Este nuevo tomo. Que es a todo color. Y es muchísimo más bonito que el anterior. Este tomo. Tiene también referencias. Por todos lados. Personajes. De todo. Acá. Puedes ir viendo. Y es un poquito más serio. Es un poquito más de acción. O más tradicional. Tenemos a Duone Manatí. Tratando de resolver un misterio. Con la Liga Costera. La Legión Costera. Ahí está. La nueva Legión Costera. Y la antigua. Donde van a tener que buscar. Porque. La Legión Costera. Se transformaron en niños. Y van a tener que buscar. A la antigua Legión Costera. Así que. Vemos. A los personajes. Haciendo un viaje. Vemos varios enemigos. Hay magia. Hay de todo. La verdad que está. Muy bueno. Tenemos mucho color. Como verán. Está. Muy linda. La edición. Y la impresión. Está muy. Pero muy bien. No encontré. Ningún problema. En eso. Ja. Vemos a este personaje. Que seguramente. Lo reconozcan. Ahí está también. Este personaje. Sí que no me acuerdo el nombre. Que comía hamburguesa siempre. Pero bueno. Ahí está Popeye. Y tenemos. Una historia. Que es simple. Pero que está muy bien. La verdad que es muy divertida. Y. Y está. Está muy bueno. Está. Es entretenido. Y la verdad que me gustaría seguir leyendo estos personajes. Ojalá que sigan sacando historietas de estos personajes. Porque. Está bueno. Y me gustaría saber más sobre la legión. Por ejemplo. Que. Que aparecen en este tomo. Pero no se sabe tanto de sus orígenes. Ni nada por el estilo. Acá vemos esta. Página. Completa. Y por acá vemos un poco del humor. Acá vemos que dice. Nota del autor. Sepan. Los lectores disculpar el abuso de vinientas a toda página. Pero momentos espectaculares como estos. Lo piden. Así que van a encontrar también algún poco. Algunas. Notas de humor así. Acá vemos a los villanos. La verdad que es muy entretenido. Si quieren leer algo diferente. Algo nacional. Y también en una muy buena edición. Hay que decirlo. Porque la leí. No tuve ningún problema. No tiene ningún problema de. Impresión. Ni nada por el estilo. Está perfecto el tomo. Les recomiendo que lean. Dugon y Manatee. Acá tenemos. Una pequeña. Nota. Sobre Totem Comics. Que es una web. Ahí vemos. Una web. Formada por. Quique Alcatena. Entre otros dibujantes. Y autores. Y acá vemos. Un listado de los cómics. Que tiene. Editorial. Comic. Punto. Ar. Así que. Este es el tomo de Dugon y Manatee. No me quiero extender mucho. La verdad que es un tomo sencillo. Simple. La historia no es. Una historia súper. Complicada. Es simple. Pero es muy entretenida. Homenajea. Muchos personajes. De la edad de oro. Y también tiene muchas referencias. Divertidas. Y muy buenas. Y la verdad que lo recomiendo. Son tomos. Económicos. Es un dibujante nacional. Y son historias que están bastante bien. Y creo que son un muy buen regalo también. Por si quieren regalar. Sobre alguna. En alguna ocasión. Algún cumpleaños o algo. Está muy bien de regalo. Así que nada. Espero que les haya gustado. Este video sobre Dugon y Manatee. Y Quique Alcatena en general. Y bueno. Nada. Eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias.